Saludos, en el canal Always Teaching Medicine, al cual les ofrezco que se suscriban, hoy vamos a ofrecerles un tema muy importante, anatomical terminology, un tema que es piedra angular en el estudio de la anatomía y por tanto, piedra angular en el estudio de la medicina. ¿Qué cosa es la anatomía terminológica o la terminología anatómica? ¿Qué cosa es esto? Bueno, ustedes ya han visto que la anatomía es una ciencia concreta utilizada para describir las estructuras que integran el cuerpo humano. Para lo cual esta ciencia ha tenido que desarrollar un lenguaje descriptivo, específico, preciso, universal, inequívoco, denominado terminología anatómica. Este lenguaje es el que permite la comunicación entre los profesionales de la salud y es el que contiene los términos necesarios para nombrar, identificar, describir y ubicar en el espacio a los órganos del cuerpo, así como las relaciones entre ellos. Su uso está regulado y aceptado internacionalmente y este lenguaje es el que facilita la comunicación sobre las estructuras del organismo, tanto en estado de salud como estado de enfermedad. Yo podría resumir que la anatomía terminológica o la terminología anatómica se refiere a la uniformidad que debe haber en los términos anatómicos, porque para poder establecer la descripción y ubicación de cada uno de los componentes del cuerpo humano, de una manera científica y uniforme en todo el mundo, es necesario un lenguaje universal plato. Usted se imagina un chino, un chino, un español, un francés, un inglés o ruso, queriendo explicar el fémur, todas las características que tiene el fémur en los diferentes salientes, de fositas, entrantes, salientes, curvaturas. Si cada uno lo habla en su idioma, no se podría haber llegado a una descripción detallada del fémur, de los recorridos de los nervios, de las arterias, nada. Hubo que ponerse de acuerdo a nivel mundial cómo se iban a describir las cosas. Y eso es lo que pretendo ahora, de una forma muy breve, porque en poco tiempo, explicarle lo más importante de la terminología anatómica. Y para ello, lo más importante de todo, donde vamos a partir, es lo que se llama posición anatómica. Cuando los primeros anatomistas empezaron a tratar de describir las diferentes estructuras anatómicas, y escogían un modelo, porque antes era así, con modelos, y si ese modelo un día se ponía en una posición, otro día se ponía en otra. Debido a la facilidad que tiene el cuerpo humano de moverse, entonces lo que escribieron un día, que un órgano estaba en esta posición, después ya el otro día no servía. Entonces hubo que establecer una posición estándar, anatómica, una posición anatómica estándar, única, y a partir de ella es que entonces se describen todas las descripciones, las redundancias, descripciones de los órganos y sus relaciones. Porque si cuando estoy parado de una forma, el hueso radio está de una forma, y cuando muevo el brazo, el radio está de otra, ya lo que yo escribí un día ya no sirve para el otro. Y así es, tiene que ser uniforme siempre la descripción para poder que la cosa quede correcta. Entonces, de ahí que el concepto de la posición anatómica es este, lo que ya le expliqué. ¿Cómo es tan fácil adoptar tan diversas posiciones con el cuerpo humano? Es necesario, en anatomía, buscar una posición única que permita una descripción uniforme de las diferentes estructuras anatómicas. Para estudiar las estructuras del cuerpo, sus movimientos, o la relación de una región corporal con otra, se requiere que el cuerpo se encuentre en una postura fija, muy particular, para lo cual se ha descrito una posición estándar. ¿Y quién es esta posición estándar? Va a ser estar de pie, standing, con la cabeza recta sin inclinación, head straight with no inclination, ojos abiertos mirando al frente, el mismo nivel, eyes open, long, looking straight ahead, at the same level, brazos extendidos a lo largo del cuerpo, arms at the sides, palmas de las manos mirándose adelante, arms facing forward, piernas extendidas y juntas, legs extended down together, and pies paralelos, feet paralel. Esa es la posición anatómica. O sea, vamos a estar, la posición está parada, está rechida, recta, con los brazos al lado del cuerpo, las manos en supinación, si no he hablado de esto, vamos a ver ahora, las manos en supinación, o sea, con las palmas hacia adelante, y las piernas rectas, eso se llama posición estándar. Digo, perdón, eso se llama posición anatómica. Cuando está la posición anatómica, la mano está así, con la palma al frente. Cuando la mano está con la palma al frente, fíjense que lo que le siga el dedo gordo, va a ser siempre el hueso, el anterozo tiene dos huesos. Este, el que le siga el dedo gordo, es el radio. Y del otro lado, es el COVID. Pues, háganse la idea, si yo estuviera en clase, me parara, y este dedo gordo, lo echara para adelante, como si fuera una antena, para explicarle a ustedes, que la antena del radio, siempre está para afuera. O sea, que cuando estemos en posición anatómica, la relación que abre entre cúbito y radio, es que el radio está para afuera, y el cúbito está para adentro. ¿Cómo me voy a acordar de esto? Porque cuando estoy parada en posición anatómica, este pulgar lo voy a extender, como si fuera una antena. Y entonces, radio tiene antena, el radio de antes tiene antena, y, ya yo voy a saber siempre, que en posición anatómica, el hueso radio del antebrazo, está en una posición, externa, con relación al cúbito. Es muy importante, que este recurso, como técnico, se lo guarden. Aquí tenemos la posición anatómica, parado erecto, los brazos a los lados del cuerpo, con las palmas hacia, hacia delante, y los pies to the other, eso es, posición anatómica. Y para que vayas, adelantando algo, para que cuando estemos en examen físicos, cuando la persona está acostada, en el piso, con los brazos a los lados del cuerpo, y las piernas a los largos, y las manos, con las palmas hacia afuera, está en posición supina, no anatómica. Anatómica es esta. Bueno, entonces vamos a, ya entrar en materia, de los diferentes aspectos, que hay que tocar en, la terminología anatómica. Las cavidades del cuerpo. En el cuerpo humano, hay varias cavidades, o espacios, los cuales, dan forma, al cuerpo, sus órganos. O sea, vamos a estudiar, las human cavities. ¿Cuántas cavidades hay en el cuerpo? Bueno, se dividen en dos grandes cavidades. Se clasifiquen en dos grandes cavidades. La cavidad anterior, o ventral, y la cavidad, posterior, o dorsal. La cavidad, anterior, o ventral, tiene a su vez, tres cavidades. ¿Por qué se le llama ventral, ventral, o anterior? Bueno, porque aquí está, el vientre. y también se le llama, a esta zona frontal. Frontal, que quita la frente. O sea, la cavidad anterior, o ventral, tiene a su vez, tres cavidades. La cavidad torácica, la cavidad abdominal, y la cavidad pélvica. Hay autores que, las ponen, y dice, cavidad, abdomen o pélvica. Y atrás, sea la cavidad posterior, posterior, o dorsal. ¿Por qué dorsal? Porque aquí atrás está, el dorso, el espalda del dorso. Y este es el torso. En la cavidad dorsal, vamos a tener también, dos cavidades, dos subcavidades. Es la cavidad craneal, que alberga al encéfalo, y la cavidad espinal, que alberga al spinal cord, o medial espinal. O sea, cavidad ventral, o anterior, con tres subcavidades, torácica, abdominal, y pélvica, y cavidad dorsal, o posterior, con dos subcavidades, la craneal, y la espinal. Aquí vemos, lo mismo. Lo mismo, en la cavidad anterior, con color, el, purple, malva, está la torácica, color rojo, está abdominal, y color verde, está la pélvica. Esa es la cavidad anterior. en la cavidad posterior, aquí tenemos, o dorsal, la cavidad dorsal, aquí tenemos, la cavidad craneal, y la cavidad espinal. y este es un corte lateral, y este es un corte frontal. Vamos a ver la cavidad dorsal, o sea, la ventral, que está por delante. Esta cavidad dorsal, tiene, como ya dije, tres cavidades, dentro de ella. está la cavidad craneal, y la que contiene, al encéfalo. A su vez, dentro de la cabeza, hay tres cavidades más, la nasal, la orbital, y la oral, o bucal. La cavidad espinal, estamos en la, en la cavidad dorsal, que tiene la craneal, y la espinal. La espinal, es una cavidad larga, y estrecha, y, está dentro, de la columna, dentro del canal espinal, y, va a correr, a lo largo de todo, todo el tronco, ya verán lo que es tronco, y, o sea, desde el cuello, hasta la cavidad pélvica, y, desde el cuello, hasta el, el, el final del tronco, y, entonces, esta, dentro de ella, va a estar, el cordón espinal, o medio del espinal. Ahora, vamos a la cavidad, de adelante, la anterior, o ventral, que a su vez, contiene, a la cavidad torácica, y, es la, parte del cuerpo, que está entre, el cuello, la base del cuello, y el diafragma, el diafragma, es un músculo, que, forma de cúpula, que es el que va a separar, músculo muy fuerte, y el que va a separar, en la cavidad torácica, de la cavidad, abdominal, todo lo que esté por encima del diafragma, está en el tórax, y todo lo que esté por encima del diafragma, está en el abdomen, que lo tenemos mejor, eh, aquí está, el diafragma, y aquí, es importante, que vean, a la relación, de posición, que hay entre las diferentes estructuras, todo lo que está para adelante, es, anterior, y todo lo que está para atrás, es posterior, o, 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 ventral, o, frontal, y, posterior, o, 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 repito, anterior, es lo mismo que ventral, lo mismo que frontal, y lo que está para atrás, es, posterior, o, o, sal, entonces, miren la relación que hay, entre estas estructuras, siempre, en el cuello, y, parte del tórax, donde, donde esté, la tráquea, la tráquea, la vía respiratoria va por delante, detrás va el esófago, y detrás va, la columna vertebral, un poco más abajo, nivel, ya del corazón, cuando ya la aorta, sale del corazón, y todavía la tráquea, no ha entrado en los pulmones, ya entonces va a haber cuatro, y va a ser primero, la vía respiratoria, después la vía digestiva, el esófago, después, la aorta, y al final, el hueso, o sea, la columna vertebral, miren aquí, esta cavidad, que está por encima del diafragma, de la base del cuello, al diafragma, es clavea torácica, y este hueco, que está debajo de la cúpula, aunque esté protegido, por las costillas, y podemos pensar, que es tórax, ya no es tórax, todo el contenido, que está en ese hueco, en esa cúpula, va a ser abdomen, que está por debajo del diafragma, entonces aquí tenemos, la cavidad torácica, y aquí abajo, la cavidad abdominal, que va a llegar, desde, de abajo del diafragma, hasta los huesos, de la pelvis, la cavidad, la segunda cavidad, anterior, la abdominal, miren, miren, este, este es el diafragma, y todo lo que esté, por debajo del diafragma, está en el abdomen, el hígado, está en el abdomen, el estómago, está en el abdomen, el colon, está en el abdomen, entonces, este es el contenido, del abdomen, y podemos decir, que la cavidad abdominal, es aquella cavidad, que está por debajo del diafragma, y por encima, de la cavidad pélvica, la rosada, en la cavidad abdominal, y la azul, en la cavidad pélvica, la, la, la pared, de la cavidad abdominal, no tiene protección, como la toracia, que tiene la costilla, tiene, un poquito de costillas, la, donde, la que está, a la altura del diafragma, pero después, se queda sin protección, y lo único que tiene, para protegerla, son, los músculos, del abdomen, que son bastante fuertes, pero no evitan una cuchillada, una apuñalada, y, y si, evita un poco los traumas, pero, un trauma fuerte, en el abdomen, es muy, 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 muy peligroso, entonces, por debajo de la cavidad abdominal, está la cavidad pélvica, formada por los huesos pélvicos, que se llaman ilíacos o coxales, son estos que están aquí, este grandote es uno, y este es otro, o sea, que está formado por, los huesos pélvicos, por el sacro, el coxis, y están articulados entre sí, este, o sea, huesos ilíacos, o pélvicos, el sacro, y el coxis, este, o los huesos pélvicos, tienen a su vez, está formado, son huesos sólidos, pero en ese distingue, en tres partes, la parte de arriba, es el hueso ilíon, la parte de abajo, es el líquión, y este intermedio, es el pubis, o sea, que el músculo, perdón, que el hueso, pélvico, está formado, por tres, tres formados, tres macizos, el ilíon, el pubis, y el isquión, y a su vez, los dos pubis, se unen con una articulación, fibrosa, una articulación, semimóvil, y, a esta articulación, se le llama, la sínfisis del pubis, ya, hablamos de esa articulación, cuando estudiamos, en anatomía, las articulaciones, semimóviles, la sínfisis del pubis, es muy importante, entonces, aquí vamos a ver el contenido, de la cavidad abdominal, todo lo que está rosadito, es cavidad abdominal, digo, perdón, pélvica, esta es, una mujer, contenido pélvico, de una mujer, y contenido pélvico, de un hombre, aquí, la cavidad pélvica, de una mujer, observamos el, el útero, y aquí están los ovarios, y las trompas, aquí delante está la vejiga, la vagina, el recto, todo esto está, en la cavidad, pélvica de una mujer, miren como está, cortado, los, los huesos, pélvicos, para poder ver el contenido, y en el hombre, cortado también, los huesos pélvicos, estamos rectos, eh, en la vejiga, las vesículas seminales, el conducto de frente, eh, fíjense que, los, órganos femeninos, de la fecundación, eh, eh, los ovarios, eh, están, las gónadas, perdón, están protegidas, dentro de la, cavidad, pélvica, sin embargo, la gónada masculina, el testículo, está fuera de la cavidad abdominal, de la cavidad pélvica, está desprotegida, entonces ya vimos las cavidades, ahora vamos a ver las regiones, del cuerpo humano, bajo un criterio topográfico, el cuerpo humano, se estudia, por regiones, y las dos regiones generales, son, la región o esqueleto axial, pintado azul, y la región o esqueleto apendicular, o sea, el esqueleto axial, es el que está en el centro del cuerpo, los huesos que forman parte del centro del cuerpo, y el esqueleto apendicular, es el que, prende, que sobresale, del, del axial, ese es el apendicular, que está en el rosado, vamos a ver entonces, el esqueleto axial, el riñón axial, está formado por, cabeza, cuello, y tronco, y a su vez el tronco, va a estar formado por, el tórax, el abdomen, y la pelvis, al tórax, se le dice, chest, en, inglés, no en terminología médica, en terminología médica, es steto, entonces, vamos a ver, vamos a ver el, vamos a ver el esqueleto, axial, lo primero del esqueleto axial es, la cabeza, después el cuello, por el tronco, cabeza o head, cabeza, en español, head en inglés, y céfalo, en terminología médica, la terminología médica, tiene otras, ramas, que es donde se estudia, como si fuera, o, o si fuera, o un lenguaje, lenguaje médico, donde se estudian las raíces, los prefijos, los sofijos, los vocales de combinación, y, acuérdense que, la raíz, de cabeza, es céfalo, el dolor de cabeza, es cefalea, o cefalal, entonces, la cabeza está, es la parte superior, del cuerpo, y la parte superior, de la cabeza, va a estar cubierta, de piel y pelo, y esa, parte de la cabeza, colgoreando la cabeza, por piel y pelo, a esos conjuntos, se le denomina, cuero cabelludo, bien, en la cabeza, vemos el skull, que es el cráneo, y la cara, y la cara, la cabeza, se divide, en dos fases, distintas, en dos, en dos estructuras distintas, lo que ya le dije, el cráneo, o skull, que son los huesos, que forman el cráneo, y el macizo, y los huesos, que forman el macizo facial, de la cara, el cráneo, o skull, y facial mass, y facial mass, el skull, el skull, o cráneo, está coñatudido, por huesos, que ya saben, de qué tipo de huesos son, son huesos anchos, coñatudido, por huesos, perdón, huesos planos, coñatudido, por huesos, que protegen, el encéfalo, aquí adentro del skull, donde el cráneo, está en el encéfalo, el encéfalo es la zona de nuestro cuerpo, donde se desarrolla el pensamiento superior, propio de nuestra especie, ya ustedes de anatomía, se estudiaron, los huesos, frontal, parietal, occipital, temporal, de un cráneo, y en la cara, lo más importante, está, la maxila, la mandíbula, el cigomático, el nasal, el lacrimal, lo vemos también, después con calma, detienen el video, y se estudian estos huesos, y no se acordaban, de cuando fuimos, en el sistema esquelético, en la cabeza, ya vimos el cráneo, ahora vamos a ver la cara, en la cara, hay, a su vez, tres, cavidades, la cavidad, de los ojos, orbital, la cavidad, de los oídos, óptica, la cavidad, de la nariz, nasal, y la cavidad, de la boca, oral, los ojos, como ya vieron, en 112, tienen un canto interno, y un canto externo, la oreja, el pabellón, se llama pina, y el saliente, que está delante, trago, la boca, entre la boca, y la nariz, entre la boca, la boca y la nariz, hay una zona, con una prominencia, que se llama filtro, hay alguna enfermedad, donde el filtro, desaparece, y este, el puente nasal, para el cuello, el cuello, es la parte, más estrecha, del cuerpo, una es la cabeza, con el tronco, que vamos a encontrar, en el cuello, la columna cervical, los músculos, del cuello, la arteria, las venas, los nervios, los, eh, vasos, y ganglios linfáticos, la faringe, la laringe, la tráquea, y, la glándula tiroides, tenemos, un, un lámina del cuello, que se puede saber, muchas cosas interesantes, este músculo, es el esternocleido, mastoideo, eh, estos son, los, no los, linfáticos, que van, que van apareciendo, a trechos, dentro de los, conductos, dentro de los, vasos linfáticos, hay, ganglios linfáticos, hasta he dicho, estos son, los ganglios linfáticos, de la cadena cervical, del cuello, esto que ven aquí, en la cara, cubriendo, el hueso, de la, de mandíbula, el costado, de la mandíbula, es la glándula parótida, la glándula cerebral, muy importante, cuando se inflama, la parótida, de la enfermedad, papera, o parotiditis, este músculo, el, 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 labios, este músculo, del macetero, en la, que ayuda tremendamente, en la masticación, y así, ocho músculos importantes, en el, el, cuello, esta lámina, también la pueden ver después, con calma, para en el video, y analizar, el tronco, ya vimos cabeza, cuello y tronco, el tronco, es la parte más ancha, y central del cuerpo, contiene órganos vitales, del aparato, órganos vitales, como los órganos del aparato respiratorio, del digestivo, del circulatorio, del reproductor, y del urinario, todo eso va a estar, en el tronco, que va desde aquí, hasta, acá, por eso tiene de todo, como en botica, el tronco, se divide, a su vez, como ya dije, en tres partes, con la parte anterior, la parte torácica, o chest, en inglés, pecho, la parte del medio, el abdomen, y la parte o la pelvis, y el tronco por atrás, vamos a ver el dorso, o la espalda, o la parte vertebral, y la parte gluteal, esta es una imagen del tronco, pero está cortada, porque no se ve la, la cavidad pélvica, y aquí ven, aquí pueden, regresar y después, y estudiar, todos los órganos importantes, que están en el tronco, que ya ustedes dieron, en las cuatro semanas anteriores, de anatomía, vamos a ver, esto, esto, y esto, las diferentes regiones del tronco, los órganos que tienen dentro ya, la primera parte del tronco, es el tórax, el tórax, es la parte superior del tronco, el tórax, se separa del abdomen, por un músculo, que ya saben, que está aquí adentro, en forma de cúpula, que es el diafragma, y las extremidades superiores, el upper limb, salen, se articulan, al tórax, los huesos del tórax, son las costillas, el esternón, la escápula, y la clavícula, la clavícula, se llama en inglés, clavícula, y en tecnología médica, cléido, clavículas, clavículas, la pared del tórax, va a estar formada, por huesos, y músculos, ya le dije los huesos, el esternón, la clavícula, que no se ve aquí, las costillas, fíjense que, las siete primeras costillas, son las que están, unidas, al, esternón, las otras, no se unen al esternón, estas ya se unen, a, cartílagos, que no llegan al esternón, ahora son los huesos, del, del tórax, lo que acabo de decir, las costillas, el esternón, externo, o, en idioma de la calle, breastbone, hueso, pecho, las clavículas, en el lenguaje de la calle, color bone, o científicamente, clavicle, y, desde el punto de vista de tecnología, cléido, y la columna vertebral, ¿cuál es de ella? La, cervical, y, la dorsal, hay partes de ella, que están en el cuello, pero hay todavía cervicales, que están en la, en el, en el tronco, y los músculos, el más importante, es el diafragma, pero también, son muy importantes, los que están entre costillas, y costillas, que ayudan mucho en la respiración, al igual que el diafragma, esos son los músculos intercostales, y pueden ver también, los otros músculos, del tórax, esta clase es muy larga, y tienen ustedes que, también estudiar eso un poquito solo, el tórax, la parte delantera, se le llama pecho, o torso, o parte, parte, parte ventral, o parte anterior, es el torso, y la parte posterior, o trasera, es el dorso, porque la, es la parte dorsal, esta es la parte frontal, y esta frontal, y esta es la parte dorsal, este es, este es, el torso, y este es dorso, ¿qué órganos va a tener el tórax? los pulmones, el corazón, importantísimo órgano, los pulmones, el corazón, la aorta, la vena cava, el esófago, el esternón, las costillas, la clavícula, la columna vertebral, y las escápulas, u homóplatos, lo que la gente le dice, la paleta, miren aquí, la clavícula, las escápulas, las costillas, y el esternón, ¿cuáles son las funciones del tórax? Importantísimo, la función más importante del tórax, es, todas son importantes, pero la función más importante de la pared torácica, es su papel de la ventilación, la ventilación, otras funciones también de la caja torácica, son proteger los órganos internos, de traumatismo mecánico, que de otro modo se podrían hacer dañados, y, otra función, es poder articular el miembro superior, con el tronco, la caja torácica, forma una caja protectora, alrededor del corazón, de los pulmones, y de órganos vitales, que también tenemos aquí, fíjense, los músculos intercostales, y el defrauma, son muy importantes, en la respiración, cómo se, se contrae, y se relaja, la musculatura, para que el aire entre, y salga, esto es lo que les expliqué, la relación entre las diferentes estructuras, desde, de la dirección, de anterior, a, posterior, primero la respiratoria, después el esófago, por la columna, y aquí ya, donde tenemos la aorta, primero la respiratoria, después el esófago, después la aorta, y después la columna, las costillas, son doce a cada lado, siete verdaderas, que son las vértebras esternales, las que van a llegar, al esternón, de, van a ir de la uno a la siete, tres falsas, porque no llegan al esternón, se llaman vértebras, condrales, que son de la, la ocho, la nueve, y la diez, y dos flotantes, dos flotantes, aquí están, que no se unen con nadie, son libres, que son la once, y la doce, son las que dice, que se quitó, talía, llegamos a la tora, abdomen, el abdomen, contiene también, huesos, y músculos, menos huesos que el tora, y menos huesos que la pelvis, pero también, tiene huesos y músculos, que son las costillas, que cubren, la parte de arriba del abdomen, y, también vamos a tener, además de huesos y músculos, los órganos, de la cavidad abdominal, y bajo sanguíneo, miren ya esto lo vimos, el contenido, de órganos que están, en la cavidad abdominal, vaso, splin, estómago, hígado, colon, intestino delgado, y, aquí está la cavidad, abdominal, molindando con, la pélvica, ¿cuáles son los huesos, de, la cavidad abdominal, bueno, la parte, de la columna, lumbar, y sacral, y las costillas, de esa zona, y los músculos, de la pared abdominal, que son músculos fuertes, como el recto, este es el músculo, de los cuadritos, recto, recto, bien, ¿qué órganos está en la pared, en la cavidad abdominal, o está el estómago, intestino, del hígado, la vesícula biliar, me había faltado, miren aquí, la vesícula biliar, el páncreas, me había faltado, el vaso, los riñones, me había faltado, porque están atrás, los riñones no se ven, porque están muy atrás, están atrás del peritoneo, ¿qué cosa es el peritoneo? El peritoneo es una capa, como si fuera un celofán, que aísla, totalmente, el contenido abdominal, todos los órganos, todas estas partidas de órganos, todos están cubiertos, de una capa, cerosa, que protege, mantiene estéril, el contenido abdominal, que se llama peritoneo, cuando el peritoneo, se infecta, se inflama, se produce la peritonitis, que es una patología, muy grave, este es el peritoneo, este es el peritoneo, envolviendo, como si fuera un celofán, estéril, toda la, contenido abdominal, no pélvico, mira, el pélvico está afuera, el peritoneo, el otro, los ovarios, no están protegidos, por el peritoneo, la peritoneo, es para arriba, o se perfora, un as intestinal, o la apéndice, entonces, que más hay, en la cavidad abdominal, vasos sanguíneos, nervios, de todo, vasos linfáticos, aquí, aquí vemos otra vez, el peritoneo, este es el peritoneo, y esta es la cavidad peritoneal, ¿quién es la cavidad peritoneal? La cavidad donde están todos los órganos, abdominales, aquí vemos más imágenes, de los diferentes órganos, que ustedes vendrán con calma después, a estudiar donde está cada uno, la pelvis, es la última parte del tronco, la raíz más inferior del tronco, es un embudo, óptimo muscular, que se va estrechando hacia abajo, mira, una pelvis femenina, es más redonda, la cavidad, para que el feto pueda pasar en el momento del parto, las mujeres que están en la pelvis masculina, las mujeres que tienen pelvis masculina, pasan mucho trabajo para poder parir, porque el niño se atraba, porque el diámetro, y la forma de este orificio, no es igual que el de la pelvis femenina, ¿quién está en la pelvis? Pues ya vamos a ver que está la vejiga, el útero, los ovarios, ¿quién contiene la cavidad, ¿qué hay en la cavidad pélvica? Bueno, ¿qué huesos son los ilíacos o sales? El sacro y el coce, que ya lo dijimos, los músculos de la pared abdominal baja, inferior, ¿qué otro contenido hay? Órganos, ¿qué? La vejiga urinaria, los órganos genitales, la parte terminal del tracto digestivo, como que sería el recto, el colon, esta abdominal, el recto y el ano, son los que forman parte de la pelvis, y vasos sanguíneos. Como ya dije, la pelvis está formada, por los huesos ilíacos, que a su vez los huesos ilíacos, ¿qué quieren? Van a ser el ilión, el hueso púbico, y el hueso isquión, la unión, de ambos púbis, el asífice del púbico, el hueco, que tiene, por aquí, por el costado, este hueso, se llama cetábulo, es como si fuera un soque, y ahí se va a insertar la cabeza, del femur, del, 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 del miembros inferior, el agua del limbo. ¿Cuáles son las funciones? Ahora, no confundan las funciones, de la cavidad pérdida, con las funciones de la cavidad torácica, por eso son las funciones de la cavidad pélvica, las funciones de este conjunto óseo, son, soporte mecánico, y protección de los órganos pélvicos, y de bajo vientre, articula el miembro inferior, con la porción inferior del tronco, y permite la posición bípeda, bípeda, como su nombre lo dice, bípeda, es que de dos pies, los humanos tenemos posición bípeda, los cuadrúpedos tienen posición cuadrúpeda, cuatro patas, ¿por qué tenemos posición bípeda nosotros? Gracias a que tenemos, dos piernas, dos muslos, de hueso fuerte, y donde se insertan las piernas y los muslos, en la pélvica, ¿quién aguanta el peso del cuerpo? La pelvis, es un hueso muy fuerte, por tanto, ¿quién es la función de la pelvis? Además de las otras, permitir la posición bípeda, nos permite caminar. ya se acabó el esqueleto axial, vamos ahora para el esqueleto apendicular, o región apendicular, el que está en color pink, el que está en color white, es el esqueleto axial, que ya lo acabamos de estudiar, vamos ahora a la región rosadita, rosadita, que es el esqueleto apendicular, como ya vimos, igual que, en el tórax, perdón, a ver, vamos ahora, la región apendicular, ok, la región apendicular, tiene, ¿quiénes están en la región apendicular? Los rosaditos, los rosaditos de arriba, es el miembro superior, y los rosaditos de abajo, es el miembro inferior, o sea, ¿quiénes forman la región apendicular? Con el upper link, y el lower link, vamos a estudiar primero, el upper link, o miembro superior, ¿quién forma el miembro superior? Dos cosas, no, cuatro cosas, una cosa primero, que se llama shoulder girdle, shoulder hombro, ¿quién forma la mayor parte del hombro? Este hueso que está aquí atrás, que se llama escápula, por tanto, a este conjunto de hueso, que rodea los hombros, se le llama cintura, y como el hueso que predomina es la escápula, a este conjunto de hueso, que le da la vuelta, a los hombros, se le va a decir cintura escapular, en inglés, shoulder girdle, el shoulder girdle, va a pender, el miembro, superior, y el miembro superior, va a estar formado, por el brazo arm, el antebrazo forearm, y la mano hand, como ya dije, el shoulder girdle, guardar, the circumference of the shoulder, seguimos con el upper limb, ¿quién forma el upper limb? como ya le dije, la cintura escapular, o shoulder girdle, y ¿quién forma la cintura escapular? bueno, la clavícula, por detrás, la escápula, y se unen, ambas escápulas, con la columna vertebral, o sea, quienes forman, la, la, la shoulder girdle, clavícula, scapula, and spina, ahora, después de la, de la, de la, cintura escapular, viene el brazo, que está formado, por un solo hueso, el húmero, después del brazo, viene el antebrazo, que está formado, por dos huesos, el cúbito y el radio, fíjense que la posición del radio, esta señora está, en posición anatómica, muy bien puesta, eh, fíjense que la posición anatómica, donde está el radio, para afuera, para afuera, y el cúbito, para adentro, porque el radio, sigue la posición, del dedo gordo, entonces, el radio es para afuera, el cúbito para adentro, y después, sea que, cintura escapular, húmero, la cintura escapular, brazo, con el húmero, eh, antebrazo, con el cúbito y el radio, y después la mano, la mano que va, quien va a copiar la mano, luego, el carpo, que es este conjunto, de huesos, que se articulan, con el cúbito, y el radio, formando la articulación, de la muñeca, pero, pero, list, carpo, las, los huesos, metacarpianos, o metacarpo, y la falange, o sea, que la mano, va a estar formada, por carpo, metacarpo, y falange, aquí, aquí vemos, el shoulder gilder, la cintura escapular, nada más, que la cintura, clavícula, escápula, esternón, que no lo pusieron, pero también va, no lo puse, pero también va, y la columna vertebral, por atrás, y aquí tenemos, el upper link, o el miembro superior, completo, con la cintura, escapular, y el miembro superior, perdón, con la cintura escapular, miembro superior, que cuenta de, cintura escapular, brazo, antebrazo, y mano, aquí vemos, el carpo, con los huesos, carpeanos, estos, que están cubiertos, por la piel, no se ven, separados, pero están cubiertos, por la piel, son los huesos, metacarpeanos, y este, que están abajo, son las falange, entonces, el lower link, o miembro inferior, igualito, que el superior, tiene una cintura, pero no se va, ahora no se va a llamar, cintura escapular, porque el hueso, que está aquí arriba, es la escápula, ella, el miembro superior, va a salir, de un hueso, muy importante, que son los huesos pélvicos, luego ahora, esta cintura, que se va a describir aquí, en el miembro inferior, no es cintura escapular, es cintura pélvica, y se llama, y se llama, pelvis gilder, y quien sale, del pelvis gilder, el muslo, la pierna, después del muslo, la pierna, y después la pierna, el pie, entonces, otra vez, quien forma, el miembro superior, está dividido, en, la pelvis gilder, quien forma, la pelvis gilder, los huesos, ilíacos, o sea, pélvicos, el sacro, y el cócci, después viene aquí, esta, esta, esto, a veces, me ven el mouse, si ven el cursor, el cursor se me pierde, cuando más faltas, acá, esto, es, la cintura, pélvica, de otra vez, cintura pélvica, huesos, huesos ilíacos, sacro, coxí, y, de la cintura pélvica, sale, el, 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 perdón, el muslo, con el hueso fémur, y después viene la pierna, con dos huesos, como, como el antebrazo, pero aquí hay un hueso muy flaquito, que ahí dice, hay quien dice que no, no, no debía existir, que no hace falta para nada, que es el peroné, que, su término, eh, su término médico se llama fibula, o sea, siempre, la tibia para adentro, y el peroné para afuera, y después, viene el pie, igualito que la mano, que en vez del carpo, va a tener el tarso, con un conjunto de huesos, redondos, generalmente, cortos, después, en vez del metal carpo de la mano, viene el metatarsus, y la falange de los pies, aquí vemos un miembro inferior completo, con la cintura pélvica, el fémur, miren, el fémur, se inserta en el hueso pélvico, en una, socket, en una, como un hueco, para que se inserte, la cabeza del fémur, esta es la cabeza del fémur, este es el cuello del fémur, esto se parte mucho, cuando los ancianos se caen, se parte mucho, el cuello, la cabeza del fémur, este es el fémur, que tiene, una proveniencia arriba, grande, pero chiquita, que es importante que sepa, que es el tema trocánter, porque cuando estudiamos en farmacología, como poner las inyecciones del glúteo, vamos a tener que poner la mano, en el trocánter mayor, del fémur, está aquí arriba, está aquí arriba, el gritar trocánter, y el que está al ladito, es el menor, lees el trocánter, después viene la pierna, bueno, viene la rodilla, con la rótula, o patela, y después viene la pierna, como ya les dije, con dos huesos, la tibia gorda siempre, potente, fuerte, para adentro, y el peroneo fibula, para afuera, y después la zona pedal, que se al pie, se le llama zona pedal, tiene el tarso, que tiene siete huesos, ellos cortos, y cinco metatarsos, cinco huesos metatarcianos, y las catorce falantes, y los músculos, el miembro inferior, son importantísimos, porque es mucha materia, aquí hay que destacarse, sobre todo, el músculo cuártice, que es un músculo, que ya lo vimos en anatomía, un músculo, un músculo, que, todos funcionan, haciendo la misma función, es un músculo sinergista, y, de estas cuatro partes, el que está más externo, es el pasto lateral, es donde se va, a inyectar, a los niños, ya lo dieron, los que ya dijeron, y esta zona, que está aquí arriba, es la zona inguinal, donde, donde el, muslo se une, con el tronco, es la zona, inguinal, y entonces, ya esto lo vamos a dejar, para otro, video, hasta aquí, hasta aquí, vamos a, a hacer este, este video, bueno, espero, que hayan entendido, hayan entendido, esta, anatomía, terminológica, y, seguimos, en ella, porque todavía queda, un poco más que estudiar, muchas bendiciones, ojalá que les haya gustado, el material, gracias, y, ojalá que les haya gustado,